Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallar y vamos a continuar con Dragon Ball C aquí en Minecraft. Entonces ya pasamos dos misiones y nos están pidiendo que vayamos a ver a Kami. Pero yo no sé dónde está Kami, la verdad, ¿no? Es un poco difícil saber eso. No es que te marquen el sitio y te digan, bueno, anda para allá, no. No, no te lo marcan. Ya me quedé sin Chi también. Les quiero esperar recuperar un poco de Chi. Y tengo estas semillas que no sé de qué sirven. Sabianazit. ¿Qué te pasa? Sabianazit, no sé de qué van a servir, la verdad. Y tampoco sé si sea como útil, bueno, ahí hay ropas que se pueden hacer, pero es probablemente igual sea útil crear. A lo mejor si es útil crear armadura, fíjense esto, este suite. Pero no te da nada en especial a la semilla simbiótica. No sirve de nada, fíjense, al lado clic y no me dice absolutamente nada. Space... Space bot. Entonces aún estoy muy tierno en este juego. No tengo mucho conocimiento, la verdad. Pero si podría tirarme... Y probablemente no me va a pasar nada. Y aquí me mataron la última vez. Yo no sé si... Pero no sé dónde está Kami. A lo mejor es Kami-sama... ¿Kami-sama sí? ¿O Kayo-sama? No, porque debería ser Kayo-sama, no Kami-sama. Yo creo que es diferente, en serio. Yo creo que es diferente. No sé si... Habrán a lo mejor materiales que sí... Tendremos que recoger, ¿no? Pero no sé si agarrar una pica y ponerme a... Ponerme a picar, la verdad. Como les digo, soy un poco nuevo en esto. Y Dirt Stony. Y no me dicen nada. O sea... No sé... Withdraw on 3 rest... Tonari. Cero. No sé. No sé, la verdad, chicos. No lo sé. Y me he gastado todo, todo, todo. Eh... Ya no sé qué hacer, porque, claro. Pelear con Ritz... Super From. Eso no me da. Eh... Esas misiones apartes. Kill Ritz. No, yo no creo que pueda contra él, la verdad. Report to Kami. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, la verdad. Allá se muerí. Tengo el signo de la muerte ahí. Y lo que sí le da harto animal. O sea, como que le regalan mucha comida. Por lo menos sí me han regalado harto comida. Que agarra y me pongo acá a madera ustedes dicen y me pongo a picar. O sea... Probablemente no sé si sea lo mejor. Aún no entiendo muy bien Pero sería como un survival Y esto no es un survival Esto es como Algo un poco diferente Diría yo Y esto es un tipo de piedra Roja Entonces con esto Haríamos esto Y De ahí Sacaríamos como que Unos cuantos palos No es más que eso Y Una pica Y Una hacha Probablemente O sea, eso es fácil de hacer O sea, eso es muy simple de hacer La verdad no No tiene mayor ciencia Y eso sería solamente para crear una hacha de piedra Para ver si puedo sacar ese material de ahí Y no sé Vamos a ver Pero claro, soy un saiyajin que está sacando y picando No sé si realmente soy un saiyajin Así de pobre, ¿no? Probablemente no sea bueno Ser un saiyajin tan pobre Entonces veamos si es que puedo sacar esto Y ver qué cosa te da O sea, no sé qué es esto Warnei Cristal Y qué será este Warnei Cristal No sé Vamos chicos, vamos Algo tiene que hacer esta mierda De qué puede servir No lo sé No lo sé No lo sé ¿Dónde está Cammy? Sería lo más genial del universo, ¿no? Y no estar caminando ciegas A pesar de que tenemos un poco el mapa Que este es el mapa Y esto es Yo no sé si esto sea Cammy, la verdad A morir no sería la idea Definitivamente Creo que no Entonces Voy a sacar un poco más de madera Para tener Por si acaso No sé A qué nos va a llegar esto, la verdad Ya pasamos la misión primaria Y hay que reportarle a alguien Entonces No sé No sé Tal vez Entonces Entonces Voy a ir Yo estoy acá Estoy yendo para el otro lado Y aquí estoy yendo Y aquí estoy yendo hacia allá Ok Voy a ir hacia allá Voy a ir hacia allá ¿Cómo se llama? Juntando O sea Sacando Wow Que grande Sacando Tierra Podemos crear un pilar grande Hacia arriba Tal vez Eso venga bien No sé El carbón solamente sirve para Es que estos tipos no me van a hacer nada Estos tipos no me van a hacer absolutamente nada Esto es carbón En realidad como les digo La gente O sea Estos dos tipos no me van a hacer nada Estoy tratando de juntar algunas cosas No todo La verdad Esto es carbón Puede ser útil a lo mejor Tal vez No sé Para poder calentar O sea Para crear un horno Y Tal vez O sea O sea O sea Vamos a ver Me suena que Kami Es como Que El tipo que está allá En serio Pero Como él está arriba O no sé Es que no sé si está arriba tampoco No tengo idea Estoy hablando cualquier cosa No sé No sé Ni siquiera si está arriba O no está arriba Estoy yendo hacia el lugar que les dije Tengo harta carne Así que probablemente Así que probablemente No sé si sea gran idea Sí Seguir matando Matando chanchitos Por ahora tengo mucha carne No es como No sé No necesito Carne Por ahora Yo creo que eso Ni siquiera Te da TPS No No te lo da Tengo 12 Y estamos Más cerca Allá del sitio Voy a matarlos Igual Fíjense Igual me marca En la zona Donde están Todos Todos Los chanchos Y ahí ya Vemos Desde acá El sitio Este gigante ¿No? Que cuando muere Llegas ahí Entonces yo No sé Si Tal vez Sea bueno Está lleno De chanchos La verdad Lleno 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 Y de vacas Y esa es como La zona Protegida De este tipo O sea Corín Ese es Corín Ese no es Cami Y arriba Había alguien Corín es Corín es Es el tipo Probablemente Ni siquiera Pueda poner Un bloque Acá arriba Probablemente Fijémonos No No puedo Poner bloques Fíjense No me deja ¿Ven? Entonces No es acá No es acá Definitivamente No es acá Voy a seguir Investigando Un poco Pero nada Chicos Eso va a ser Por el día Hoy Yo creo Que Ya los veo En un próximo episodio De Dragon Ball Un nuevo episodio Cuando salga Nuevamente Por otro lado Ya saben Que si les gusta El canal Compartanlo Chicos Y si creen Me va a hacer Bien a mi Y Me va a ayudar Muchísimo Muchísimo A crecer Como canal Y a seguir Innovando Y haciendo Más series Obviamente Así que Eso chicos Ya los dejo Cuídense Y los veo Pronto